¡Alegría, alegría, alegría! Aquí en Vivencia de Fe, disfrutando el amor de Dios y compartiendo con Fleury Contreras, este atleta dominicano, un hombre joven que se pone metas, campeón mundial de retro running, o sea el correr hacia atrás pero avanzando en Cristo. Y veíamos como tu madre decía orgullosa de que tú con determinación y con el amor de Dios vas consiguiendo cosas, que ella se siente muy contenta. Entonces tú corrías pequeño con tu papá y luego ¿cómo llegas entonces a descubrir ese amor por correr hacia atrás? Porque tú eres, es algo nuevo y que tú estás abriendo un camino aquí en el país. Mira, tuve un accidente en el 2011, dirigiéndome a mi trabajo con mi hermano en una moto, un motor como lo llamamos acá en República Dominicana y impactamos con una con una jipeta, con un auto. Yo salgo disparado por encima de él y caigo de rodillas. Entonces en la rodilla derecha tuve una rotura en el cuerno inferior y bueno me hice un buen daño en la rodilla. Ya volaste por encima de mi hermano y caigo en el pavimento de rodillas. Entonces la rodilla derecha se fracturó en el meñizco medial y en el cuerno inferior una rotura. Comienzo a tratarme, comienzo a correr por medio de la terapia, eso fue en el 2011 y comienzo a correr de frente. Veo un anuncio en la televisión que dice de 21 kilómetros en el mirador sur y dice para lo que corren de verdad. Y como a mí siempre me ha gustado correr desde pequeño, dije bueno esto lo voy a usar para correr mi primer maratón. Ya que he corrido tanto para la terapia yo lo voy a usar para correr el 21 kilómetros. Logré los 21 kilómetros y me enamoré de correr de frente y conquisté muchas carreras provinciales y aquí nacionales. Resulta ser el caso que los mismos 21 se repiten cada año, los mismos 21 kilómetros. Y en el 2012 pregunta a una página, una revista, hace una pregunta, ¿quién se atreverá a correr de espalda? Ahí sale un reto, a ti que te gustan los retos. Sí, sí, enseñando a una persona corriendo de espalda en Estados Unidos que había logrado un maratón completo en cuatro horas. Yo digo bueno, yo me voy a atrever a correr de espalda y asumí el reto. Entonces comienzo a practicar de espalda, cinco kilómetros de espalda por allá por la urbanización, veo que no me mareo, veo que no me caigo. Bueno, pero parece ser que es un don y yo nací con esto. Me tiré una carrera de 10 kilómetros en el Jardín Botánico, esa fue la primera. Haciendo 10 kilómetros en una hora, 13 segundos. Y los 21 kilómetros lo logré en 3 horas, 17 segundos. Ahí convirtiéndome en el primer dominicano en correr de espalda en el país. Ahí el país me reconoce como el corredor de espalda porque habían casi tres mil y pico de personas corriendo de frente y yo de espalda y todo el mundo me decía, vean Capote, ¿tú estás loco? ¿Dónde que tú vas? Tú estás loco, así no se corre, tú no vas a ganar nada así, de esa manera. Me insultaban, me decían locos, me decían que yo parecía... O sea que hay que ser persistente y poder resistir burlas, risas, obstáculos. Sí, guapa me decían, de todo. Ok, me decían sí guapa. Bueno, sí, un guapo en el señor. Sí, sí, sí. Y que la primera sí guapa del país. Y eso no me importaba, eso no me importaba. En el 2012, en junio, julio, corrí los 21 kilómetros. Me fui a provincias, a Baní, a Puerto Plata, a Dajabón, a Santiago, a correr de espalda. Con la intención de hacerme reconocer como el primer dominicano en correr de espalda y que ya era una modalidad. En el mismo 2012, conozco a Franklin, un amigo de Venezuela, que me dice, oye, pero tú corres de espalda, pero no sabes que hay una mundial y que existe este deporte como mundialista. Ya había participado él en el 2012 en una mundial en España y me dice, miren, en el 2014 hay una mundial en Italia y es cada dos años, prepárate para ella. Bueno, yo tenía un reto personal, un reto mayor, que era correr 42 kilómetros de espalda, un maratón completo en el mismo Mirador Sur, que era en el 2013, fue en el 2013 y lo logré haciendo 6 horas, 57 minutos, casi 7 horas, desde las 4 y media de la madrugada hasta las 11 de la mañana, corriendo de espalda. O sea, que fuiste alcanzando diferentes metas y aumentando y encontraste personas que te inspiraron, que te motivaron. Algunos te burlaban de ti, pero otros te hicieron propuestas. Sí, una de ellas, mi motivación mayor fue mi madre. Mi madre siempre me ha apoyado en todo. Mi esposa, que en ese entonces era mi novia. En lo que tú hagas está todo bien, no te preocupes. Tu novia fue en piel, ahí se quedó contigo corriendo hacia atrás. Sí, sí, sí. Tú corriendo hacia atrás. Ella me visitaba, me iba a ver en los maratones, en correr la espalda. Y algunos familiares míos siempre me apoyaron, pero muchos amigos, muchas personas. Este no sabe ni qué hacer ya con su vida, realmente. En el 2014 paso a ser velocista, conozco a mi entrenador, Mario Martínez, que en esa época, en el 2012, en el 2014, perdón, en mi primera carrera de espalda, dice, pero ve acá, este me está haciendo una guerra a mí, porque yo soy entrenador de corredores de frente. Y parece ser que él me está haciendo una protesta, porque yo practico... Un rebelde. Sí, yo enseño de frente cómo él viene a correrme a mí, en mi cara, de espalda. Eso me dijo él después que lo conocí. Yo creía que tú me estabas haciendo una huelga, a mí. Hasta que te tomó en serio. Vio que era un talento que te había dado Dios. Sí, Mario Martínez ha sido no solamente un entrenador, ha sido como mi padre. Y desde que me acogió, me dijo, no, vamos, si es hacia atrás que tú avanzas, vamos a avanzar de par de entonces. Pues qué bueno, y muchas bendiciones a Mario Martínez y a todas las personas que cuando ven talentos, jóvenes que quieren abrirse camino en situaciones que son a veces ilógicas, lo que parecen imposibles, se abren, se abren, se abren pasos y patrocinan y facilitan. Pero vamos, te tengo aquí un mensajito de alguien que también ha colaborado contigo y muy importante para ti. Vamos a ver a quién te tengo. La gratitud es la memoria del corazón y gratitud es lo que yo siento por Fleury Contreras, por permitirme recorrer este camino fantástico del retro running a su lado. Fleury es un joven maravilloso, admirable, un orgullo dominicano y un orgullo también para todos nosotros, sus amigos. Como madre, tía, madrina, amiga de los que integran la escuela, me siento sumamente orgullosa y satisfecha por todo el empeño que pone todas las semanas para que nuestros muchachos entrenen y no solamente en cuerpo, sino en alma. Fleury es un ejemplo a seguir y yo quiero desde esta plataforma televisiva, pues felicitarlo por este gran triunfo obtenido en la séptima mundial y augurarle muchísimos éxitos en todo el camino largo que le falta por referencia. Rosa. Rosa, caramba. Rosa Lidia. Sí, llegó a mi vida así de la nada, en la primera mundial de retro running en el 2014 que estuve allá en Italia a Osta. Ella me recibió aquí en el país con una buena entrevista en uno de los programas de ella que ella asiste y se interesó en formar la escuela conjuntamente conmigo. Ella sabía que yo tenía la idea de la escuela de retro running de República Dominicana, pero ella me dijo, mira, yo te voy a dar la ayuda, yo tengo un hijo, tengo un sobrino, tengo primo y todo, yo te lo, vecinos, y te lo voy a traer para que tú comiences la escuela. Por medio de ella y gracias a ella, la escuela, la primera escuela en la República Dominicana de retro running está abierta. Qué bueno, porque te ha pasado con esa alegría que da el evangelio, que cuando uno bebe del agua que da vida, de algo bueno, hay que compartirlo. Entonces ya tenemos la primera escuela de retro running para todos esos futuros atletas que van a seguir los pasos y van a seguir haciendo conquistas en nombre de nuestro país. Pero ha tenido un recorrido de medallas. Aquí tenemos esta mesa llena de medallas. Así es. Ya ha participado en varias competencias internacionales. A ver si rápidamente me recorremos a dónde has estado yendo, dónde fuiste consiguiendo logros para el país. Bueno, aquí vemos la de Italia. Esta fue la primera de Italia, bronce y oro. Aquí tenemos, eso fue en el 2014. Aquí tenemos la de plata en Alemania, 2016. Hay una de oro por ahí también. Estas tres aquí de oro son de Cuba. Eso fue ahora en abril. Y aquí de este lado. Ahí tuviste el logro también de oro. Sí, tres de oro. Aquí de este lado tenemos ya la de... Estas son las que están calientitas. Sí, sí, están calientes. La de séptima mundial. Del mundial, del mundial. Vamos a ver, pero vamos a ponerte las medallas. Vamos a ver cuáles. Aquí están las de 100, 200 metros. Y 4 por 400. Y la de relevo. La de plata, que es la de 4 por 400, que es esta. Esta es la de oro, que son la de 100 metros y la de 200 metros. Ahí la tenemos. La de 100 metros, que fue con 14, 41 segundos. Ahí tienes un récord, un récord, rompiste un récord. En los 200 metros. En los 200 metros. Récord mundial tenemos. 30 segundos. Récord mundial en 200 metros. Ahí podemos ir ahí rememorando. El himno nacional ahí. Ese momento donde se canta, pensar ese himno nacional que se tocó con récords, con logros y se ve la victoria. Pero, ¿qué te pasaba ahí por la cabeza cuando estabas allá? Sentías que ibas a ganar, te sentías preparado. ¿Cómo metiste al señor de cómplice en este récord? ¿Cómo te preparaste espiritualmente y físicamente? Bueno, en la preparación fueron muy pocos meses de preparación. Fueron como tres meses de preparación porque la lucha fue fuerte. O sea, para ir a esta séptima mundial fue fuerte. Tuvimos que mover varias fichas para que el Ministerio de Deportes acogiera pagar el boleto aéreo. Y tuvimos algunos problemas con el visado porque llegamos un poquito tarde y ya tú sabes. Pero allá en la séptima mundial, ya en la competencia, en los 200 metros finales, porque los semifinales yo dije, bueno, yo si paso el segundo, tercero, paso a las finales. Y lo tenía medio asegurado. Estaban bien, los demás países fueron bien preparados. Sí, porque ya yo conocía a mi contrincante. Yo sabía que Alemania, esos muchachones de 6, 7 pies que me pasan a mí. Alemania, muchachones de 6, 7 pies. Una eliminatoria difícil, pero no se muevan. ¿Ustedes quieren seguir aquí viviendo estos momentos paso a paso de cómo llegamos a tener esa medalla? No te muevas porque seguimos en Vivencia de P. Luego de esta pausa, compartiendo y disfrutando de este testimonio en el señor del campeón mundial de Retrogeroning Dominicano 2018, Fleury Contreras. He caído tantas veces y tú me has levantado. He caído nuevamente y tú me das tu mano. Desde chico te he fallado y no me has abandonado. Eres fuerte, paciente, por eso te amo. Y me encerré yo en un cuartito donde solamente sentía la brisa, sentí una brisa. Yo dije, el señor está conmigo. Suena el tiro y comenzamos a correr. Eso fue en los 200 metros. Cuando llevamos los primeros 100 metros, que es la curva, veo que le voy pasando a uno de los más grandes, a uno de los más fuertes. Y bueno, pues si le estoy pasando al que es el más fuerte, yo sé que voy a ganar, que puedo ganar. Y gracias a Dios logré conquistar el primer lugar y romper el récord mundial de Retrogeroning, que lo tenía uno de los alemanes que pasó de segundo lugar.